Hola colegas y sexys, yo soy Rafita y bienvenidos a un juego distinto a lo que suelo subir en el canal Y bueno, vamos a jugar un juego de miedo, por eso me estáis viendo con una iluminación distinta Y este es un juego que salió para Playstation 4, solamente que un fan lo ha versionado para PC Es una versión limitada, digamos Pero bueno, es un juego de terror que salió para Playstation 4 que se llama PT, The Silent Hill y algo de eso era Y bueno, pues este usuario lo ha hecho para PC y me apetecía sinceramente grabar un juego de miedo Para hoy sábado, lo estoy haciendo de noche, pero que de miedo, aunque dudo mucho que me de miedo Sinceramente estos juegos no me suelen dar Y decir que si apoyáis muchísimo esta serie, la semana que viene subiré otro juego de miedo Intentaré hacerlo todos los sábados, si es que puedo abrir como una pequeña sección de miedo Para que hacer, meter más variedad en el canal, digamos Y la semana que viene intentaré subir el de Final Fantasy 4, si es que puedo Y bueno, de todo si lo apoyáis, si yo veo que os gusta esta sección de miedo Os gusta verme a mí, pasar miedo entre comillas Pues bueno, pues lo seguiré subiendo, que espero que esto esté bien, no he probado la demo y tal A ver, vamos a empezar Hay un pasillo y esto es una linterna Hasta ahí bien, pues ahora que os digo, que yo me voy de aquí Yo me voy Y se escucha una puerta Tengo los cascos a tope, malo, y eso incluso más el volumen para que me pegue algún que otro susto Pero que, ojalá me lo dé, por favor Si no, no tiene gracia A ver, esto es una casa Se escucha ruido y se ve bastante sucia Aquí hay un junkie donde ha empezado a beber y ha tirado toda la bebida por ahí Eso no me gusta, ¿por qué? Porque son unos guarros Y mira que hora es, las 11 y 59 de la noche Seguro que, seguro que el reloj no pasa No, pero sí que, esta ambientación me gusta mucho porque da bastante miedo Se escucha como una lluvia, ¿verdad? No sé, no sé ¡Hombre! Decidme la verdad Este hombre tiene pinta de que se llama Federico De verdad No, pero fuera broma En una película de miedo, esta foto es así antigua Si quedan, dan bastante más rollo Y la verdad es que me gusta esto Mola bastante, es una pena que hayan cancelado este juego A ver, yo me voy por aquí O no, o no voy por ninguna parte Uy, Rafa te ha asustado Porque me creía que eso era algo, tío Ay, me ha asustado, no que tenga miedo, ¿eh? Vaya, hay una segunda planta Interesante Tío, tú estás haciendo una sombra muy rara Curioso Yo me voy de aquí Tampoco puedo abrir la puerta Bueno, pues nada Hombre, aquí está nuestro amigo Federico Es feliz, tío No, de verdad, estas fotos son antiguas Pero es que Da miedo ¿A qué os apostáis? Que uno de estos dos Va a ser el malo O a mí me da a entender ¿Qué pone? Mira Acá Se para de la realidad Pues ya no sé dónde tengo que ir Porque si ya he abierto todas las puertas ¿Están pegando en una puerta? Le voy a acompañar Yo no sé si le da miedo el tío o yo Ha parado de llamar a la puerta A ver qué puerta era Esta seguro O no O no es esta puerta He escuchado un ruido Lo juro por Dios What the fuck ¿Habrá cambiado la hora? La escucho aquí, tío ¿Dónde está? Hola Qué guapo, tío O sea, este juego sí me gusta Es interesante Yo me voy Tío, ¿por qué puerta tengo que ir? No entiendo Sé que tiene que ir pegando a las puertas Pero no sé No sé qué tiene que hacer ¡Hostias! Mira, mira, mira Lo que tengo detrás Tengo una sombra What the fuck No hay nadie ¿Se ha ido? No, no, no Está aquí ¿Dónde está? What? Que te veo Que te veo en la pared Pero no te veo aquí Está en modo invisible ¿Quién es, tío? Mira, mira Se mueve Tiene el Parkinson Tengo miedo No, en verdad no Pero ¿Quién es, tío? Mira qué planta más bonita No sé, no entiendo Acabo de estar y aquí va a haber algo Pues no Pero las luces se han apagado Federico, ¿estás aquí? Ahí está nuestro amigo Federico Siempre en nuestro corazón Federico A ver A ver ¡Hombre, cucaracha! Hostia, tío Muy bien Ambientación Perfectísima Creo que me va a aparecer por detrás Es que luego vení ¡Oh, las radios han roto! ¿Por qué? Federico, tío Tu casa da miedo No, pues nada Pues me voy Ahora se ha iluminado la luz de allí Creo que tengo que ir pegando las puertas Me está andando ambiente Alguien está andando conmigo, tío Es que me voy a dar la vuelta Y sé lo que va a pasar Me voy a dar la vuelta Y va a aparecer alguien Y me va a comer o algo así Esta puerta no se abre, ¿verdad? ¡Qué mierda de puerta no se abre! ¡Tú, tío! Tenía luz ¡Está andando! ¡Está andando los ojos esta luz! Me reviento la luz, eh Parece que ha cambiado esta parte Sigue siendo la misma hora ¡Ay! ¿Buah? Sigue siendo la misma hora Oye, qué guapo, tío Oye, me gustan estos juegos Ahora que los estoy viendo Nunca he probado tampoco a jugar a estos juegos Porque nunca me han terminado de llamar la atención Pero lo que estoy viendo ahora mismo Mola, eh ¿What the fuck? ¡Qué demonios! ¡Yo me voy de aquí, tío! ¡Hostia! Escúchame ¿Esto es una película de miedo? ¡Te cagas! O sea, de verdad No estoy de broma Esa es la mujer que me perseguía, ¿no? Yo me voy, tío ¿Hola? ¡Guapa! O sea, tío Da miedo, tío ¿What? ¡Joder! Yo te parto la cabeza Me da igual Está ahí atrás ¡Tío! ¿Dónde está? ¿What? He escuchado a la izquierda Me va a matar, tío Me lo estoy viendo a venir Encima eso me ha asustado A lo menos se abre esta puerta ¡Hija de puta! ¡Hasta, tío! ¡Me ha asustado de verdad! ¡No me lo esperaba! ¡Hostia puta, tío! Encima se está Se me está comiendo O sea, encima Con mi físico perfecto ¡Jajaja! Tío, que me ha asustado de verdad No me lo esperaba Para nada, ¿eh? Espera, atentos Está escuchando Como me está comiendo, ¿no? Se está ensamblando ahí Con mi cuerpo Mi físico perfecto Me está comiendo ¡Qué mujer más malvada! ¡Hostia, tío! Escuchad Me ha molado muchísimo No, no, no Broma, ¿eh? Entiendo por qué Ha tenido tanto éxito Esto Este juego Pero es que Mola mucho Te mete en una ambientación Y porque yo lo estoy jugando Con un gráfico simple Porque mi PC no da para más Pero Me ha gustado bastante Ha sido muy cortito Ya lo sé No sé si será más largo Si es más largo Haré un corto ahora mismo Y seguiré jugando Si no, pues Lo que haré Dejar aquí el vídeo Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Es un tanto distinto De lo que os subí en el canal Me está dejando ciego Esta luz que tengo aquí Pero que espero que os haya gustado Si os gusta bastante Apoyar este vídeo Por favor Y así La semana que viene El sábado Intentaré subir un vídeo De Final Fantasy 4 Que me lo habéis pedido 200.000 personas En los comentarios Y en Twitter Y ya veo A ver si me gusta, ¿no? Sé que es de un osito Que te pega susto Yo qué sé Yo creo que puede estar gracioso Pero me haya gustado Me ha asustado Es que no me lo esperaba para nada Me cago en la leche, tío O sea, mola De verdad Ojalá este tío Acabe esta demo O haga un juego Referente a esto Porque sí que puede Puede molar muchísimo Una pena que lo hayan cancelado La Playstation 4 No sé si Dani, mi colega Tendrá esta versión Para Playstation 4 Y si lo tiene A lo mejor me graba un vídeo Con él así oscuro Que puede quedar bastante chulo Si lo tiene, ¿eh? Y nada Espero que os haya gustado Que le pegué un buen puyotazo Ahí con un buen Super Saiyan Y a esta mujer No para de comerme Joder, qué malvada Y nada Que viva Goku Viva esta demo Que mola mucho, tío Me ha encantado Sinceramente Lo he dicho un montón de veces Pero es que me ha molado Me ha molado Es que mola, mola Viva Goku Viva Pechita Y deja de comerme ya Por favor Que soy buena gente Viva Goku Viva Goku Gracias.